Hola, bienvenidos a Creer Matters TV. S&P Global acaba de publicar el informe Global Aging 2016 58 Shades of Grey. Me acompaña Marco Mirznik, autor principal del informe. Hola Marco. Hola Inés. ¿Cuáles son las principales conclusiones del informe? En primer lugar, quiero destacar que el informe incluye 58 soberanos que representan... ... 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